Nosotros lo que aspiramos es a que se reactiven esos votantes y esa abstención y que tengamos un buen resultado, porque creemos que nos jugamos como país mucho en esas elecciones. Y bueno, yo lo he dicho antes, creo que la esencia de las elecciones también es diferente y confío en que esa reactivación del voto se va a producir.